Cuando una tarde se llenó de angustia No pude abrazarte y te vi para ti ¿Cómo olvidarte si fuiste mi sueño queriendo alcanzarte? Y te vi para ti Fuiste el consuelo que calmaba el hambre con solo mirarte Y te vi para ti Siempre estarás en mis sueños, quedarás Una de borradas los besos que dejaste No podré olvidarte No podré olvidarte Temores viejos No tuve consuelo Ni cerca ni lejos Y te vi para ti Dueña de mi alma Te di mi confianza y mi vida quebraste Te dejé partir ¿Cómo olvidarte si fuiste mi sueño queriendo alcanzarte? Y te vi para ti Siempre estarás en mis sueños, quedarás Una de borradas los besos que dejaste No podré olvidarte